Netflix, uno de los servicios de distribución más importantes en cuanto a entretenimiento a nivel mundial se refiere, ha hecho conocer las próximas series de anime que se estarán estrenando en su plataforma. Esto demuestra que el servicio piensa seriamente en atraer mejor contenido para los fanáticos y las fanáticas del anime en todo el mundo. ¡Analicemos! ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishunpahua. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos primeramente a que nos dejen un me gusta en este video, también que comenten sobre el tema que vamos a desarrollar, y así también queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga, y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poco de las nuevas series de anime que se estarán estrenando en la plataforma de Netflix a nivel mundial. Y para esto primeramente vamos a destacar unas estadísticas muy interesantes y el por qué Netflix toma al anime muy seriamente. Aquí en este artículo que se publicó el pasado 28 de octubre menciona de que, según estadísticas hechas a conocer, menciona que 100 millones de usuarios alrededor del mundo, por lo menos uno ha visto una serie de anime, creando así un crecimiento del 50% de personas que ven anime en la plataforma, haciendo el anime prácticamente uno de los productos más importantes y atractivos para el público en el mundo. Esto también provoca que Netflix tenga que cumplir con la demanda de los usuarios trayendo series de alta calidad de anime. Ahora vamos a enfocarnos en este artículo, donde se hacen a conocer los próximos estrenos que se llevarán a cabo en 2021. Aquí ya tenemos unas series muy interesantes y primeramente vamos a empezar a hablar de la serie de Eden, que se estrenará en mayo de 2021 y estará producida por Cubic Pictures. Vaya, vaya, qué interesante. Cubic Pictures es prácticamente uno de los estudios más novatos en cuanto a la producción de anime y hay que destacar algo muy interesante sobre este estudio, que tiene tanto estudios en Tokio, Japón, como en Nueva York, en los Estados Unidos. Es prácticamente una colaboración entre Japón y Estados Unidos que se está llevando a cabo este anime. Sin embargo, vamos a darnos cuenta de que el personal que está detrás de esta serie es 100% japonés, por lo tanto, la producción en su mayoría va a ser proveniente de Japón. Si nos fijamos muy atentamente en la página oficial de Cubic Pictures, menciona que tienen un contrato con Netflix para la producción de esta serie de anime en específico. En esta parte es la que mencionan. Pero también hay algo que menciona este artículo que es muy interesante, que lo vamos a leer. Eden es el primer título original de anime de propiedad total de Netflix y está basado en una obra original de Cubic. Trabajando en estrecha colaboración con el equipo creativo de Netflix, Cubic gestionó todos los aspectos de la producción y reunió un grupo internacional de estrellas de la industria del anime para ayudar a contribuir a este proyecto, como Yasuhiro Irie, que ha trabajado y ha sido el director de la serie de Full Metal Alchemist Brotherhood, también Toshihiro Kawamoto, que ha estado en Cowboy Bebop, Kimiko Ueno en Little Witch Academia y Space Dandy, Atsushi Takeuchi en Ghost in the Shell, Kevin Peckin en Made in Abyss, y además Clover E.X., World Smoke, Nice Boat y CGCG, que han trabajado en Star Wars, Clone Wars y Troll Hunters, se unieron a la producción de esta serie. Eden se lanzará en mayo de 2021. Vamos a volver a este artículo, vamos a hacer una pequeña reacción al promocional que Netflix ha lanzado hace un tiempo atrás. Escuchemos. No se ve tan mal la animación. Se nota que es 3D CGI. No se ve tan mal el diseño de personajes. No se ve tan mal el diseño de personajes. Vaya, vaya, que interesante. Muy, muy interesante este promocional por parte de Netflix de esta serie. A ver, vamos a estar atentos en el momento de su estreno en la plataforma, y esperemos que cumpla las expectativas de los fans, ya que esta es una producción de un estudio que tiene tanto trabajadores en Japón, como en los Estados Unidos. Ahora mencionaremos sobre la serie de Resident Evil. Esta serie se estrenará en 2021, además que seguirá los eventos del juego, según la descripción que menciona en esta sección. La animación será realizada por TMS Entertainment. Esta serie seguramente llamará la atención de muchas personas, especialmente las que han sido fieles a los videojuegos. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo podría ser este anime que más adelante se estrenará. Ahora prosigamos con el siguiente anime que se estrenará en Netflix, y se trata de Nanatsu no Taisai o The Seven Deadly Sins, temporada 5, que se estrenará a fines de 2021. Ahora esto pinta un poco desilusionante, porque la animación estará a cargo de Studio Dean nuevamente, estudio que ha realizado una pésima realización de la animación, además que ha recibido muchas críticas, ya que no se mantuvo la calidad de la primera temporada, cuando esta serie se estrenó también por Netflix. Pero el lado positivo es que como el manga de Nanatsu no Taisai se encuentra finalizado, esto permitirá que se pueda tener una adaptación más fiel en su versión anime. Ahora hablemos de Baki Hama, que es una de las series que ha dado mucho de qué hablar, cuando se estrenó también por la plataforma de Netflix. Esta serie va a sobresalir mucho más de lo que en la actualidad lo hizo en su momento de su estreno en Netflix. A diferencia de otras series, Netflix continúa trabajando con TMS Entertainment para la realización de esta serie. Además, en esta nueva temporada, tendremos un combate a muerte entre padre e hijo, para saber cuál de ellos es el luchador de artes marciales más fuerte del mundo. Esta serie se estrenará también en 2021. Esta es una serie que sin duda alguna va a dar mucho de qué hablar en el momento de su estreno. Hay que dar crédito a Netflix por realizar un trabajo muy bueno a la hora de realizar esta serie de Baki. Ahora hablemos de Be The Beginning, que también tendrá su segunda temporada. Be The Beginning tendrá una segunda temporada y la animación seguirá a cargo de Production IG, y eso es muy bueno, ya que la primera temporada tuvo esta serie una muy buena recepción. Esta nueva temporada plantea cerrar y contestar muchas de las preguntas que dejó abierta la primera temporada. Si les gusta el misterio combinando con lo sobrenatural, les recomiendo esta grandiosa producción de Netflix, que tiene una asociación muy estrecha con Production IG. Aquí ustedes pueden apreciar algunas de las imágenes que se verán en esta serie. Ahora sigamos con la siguiente serie que es Pacific Rim The Black. También será parte de los nuevos títulos de Netflix que ofrezca en 2021, y en esta ocasión tenemos a Polygon Pictures, que ha estado trabajando con Netflix desde hace varios años, trayendo nuevas series y películas a su plataforma. Muy interesante sin duda alguna, tenemos series como Ajin y la película de Blaine, que también han sido producidas exclusivamente para la plataforma de Netflix, y han tenido un muy buen recibimiento por parte del público que ama el anime. Ahora vamos a hablar de la serie de Godzilla Singular Point. Me gusta mucho esta publicación que describe esta serie, y dice así. Los suscriptores de Netflix serán tratados con una dosis de Godzilla cuando el clásico de Kaiju regrese al servicio de transmisión en 2021 con una nueva serie de anime. Detrás de la animación están las animaciones de Beast Art, CG Orange, y el diseño de la criatura legendaria estará a cargo del aclamado artista de Estudio Ghibli, Eiji Yamamori. Vamos a ver un poquito este promocional que tenemos también aquí disponible. Oh, vamos a ver. Toho Animation. Oh, muy buen diseño de personajes. Pinta muy buena esta serie. Muy interesante, sin duda alguna, lo que esta serie nueva de Godzilla nos trae planeado, y como está realizado por CG Orange, que ya ha realizado en el pasado Beast Art, es un complemento ya que muchos fans de esta serie es posible que vayan a ver esta. Oh, qué interesante. Me gusta mucho el diseño de personajes que se muestra en esta imagen promocional de la serie. Muy interesante, sin duda alguna. Me llama mucho la atención la serie Spriggan. Esta será una serie muy interesante ya que adaptará un manga popular que se publicó en la década de los 80s. Y también tendremos un agregado muy interesante ya que David Productions, el estudio de animación a cargo de realizar Jojo's Bizarre Adventure, estará a cargo de realizar esta serie. Vamos a ver un poquito también el video promocional de Spriggan. Me gusta la voz del narrador. Se nota una animación interesante. Y la historia parece algo recuantra interesante y diferente. Oh, esto pinta interesantísimo. Oh, qué interesante. El promocional muestra que esta sin duda alguna va a ser otra de esas grandiosas producciones que David Productions nos ha estado brindando en el último tiempo con la saga de Jojo's Bizarre Adventure. Sin duda alguna, esta va a ser una de las grandes series que Netflix vaya a tener en su plataforma. Aquí también podemos destacar el anime de The Way of the House Husband que será realizado por JC Stuff. También la serie de Dust Spock o Kibihi Rohan, un personaje que aparece en Jojo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Me pregunto si de alguna manera David Productions estará colaborando con NHK Enterprises para la realización de estas cuatro ovas que se estrenarán en la plataforma de Netflix. Se menciona también el anime de High Rise Invasion que se estrenará en febrero. Y el estudio de animación estará a cargo de Zero G. Y aquí tenemos un poquito del diseño de personajes que será parte de esta serie de anime. También tenemos la serie de Rilakkuma's Theme Park Adventure realizado por Studio Sanks. Aquí ustedes pueden apreciar un poquito de la imagen promocional de esta serie. También Netflix realizará la serie de Thermae, Romae, Novae. Y finalmente tenemos la serie de Yasuke que será realizada por Studio Mappa que ha realizado series de mucho prestigio como Attack on Titan. Pero eso no es todo. Como regalo adelantado de Navidad, Netflix nos está trayendo dos grandes sorpresas. La primera es esta. La serie de anime de X-Men que fue realizada por el estudio Madhouse en 2011 y además contiene 12 episodios, ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix. Como todos ustedes saben, este es uno de los títulos más importantes de la línea de cómics de Marvel. Y la segunda sorpresa también tiene que ver con un gran título de los cómics de Marvel. Uno de los personajes más icónicos como lo es Wolverine o Guepardo estará disponible dentro de la plataforma de Netflix. Este anime al igual que X-Men contiene 12 episodios. Dato interesante que destacar que ambas series fueron producidas por Sony Pictures Japón. Netflix con este catálogo estará inundando su plataforma de series de anime. Tenemos prestigiosos estudios japoneses involucrados en estas producciones. Esperemos que estas series gocen de popularidad entre el fandom. Este es el resultado de las asociaciones que anteriormente han realizado desde hace un tiempo con estudios muy reconocidos dentro de Japón en la realización de series de anime. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Pahua. Por favor, díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan sobre estas producciones de Netflix para el próximo año. Díganos qué series piensan ver y por qué. Déjennos sus opiniones para que nosotros podamos interactuar con ustedes en la sección de comentarios. Y así también, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia que nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y al manga. Y así también queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes Iván. ¡Adiós!